La nueva presidenta del Colegio de Profesores y Profesoras de la Comuna de Osorno observa con incertidumbre el regreso presencial de docentes y alumnos a clases el próximo 1 de marzo, como lo estableció a nivel nacional el Ministerio del Ramo. Laura Jara Villalobos explicó que debido al aumento de personas contagiadas en todo el país y particularmente las cuatro provincias de la región de Los Lagos, las condiciones no estarían dadas para volver físicamente a las aulas de clase y el escenario por el momento no es nada auspicioso para que niños, jóvenes y docentes permanezcan sin el necesario distanciamiento social. Comentarles que el calendario escolar ha sido aprobado y estas clases se iniciarían tanto para los estudiantes como para los docentes el primero de marzo. Lo que nos indica este documento es que si estas clases, no es cierto, se retomarían en forma presencial o en forma remota. Como colegio de profesores hemos sostenido durante todo este tiempo, tanto a nivel nacional como regional y de nuestra propia comuna, que la salud de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes y sus familias es lo más importante. En el caso particular de Osorno, la ciudad está en cuarentena total y la pandemia no ha sido controlada, por ello que existe mucha incertidumbre de la comunidad escolar de retornar presencialmente a las actividades del año académico 2021. Es sabido por todos nosotros aquí en la comunidad de Osorno que la pandemia no está controlada, que los índices de contagios son altos y que por lo mismo nosotros, no es cierto, actualmente nos encontramos en cuarentena. Por lo tanto, decir que vamos a retornar a las clases presenciales el primero de marzo es totalmente incierto. Queda poco más de un mes y mientras la situación actual, no es cierto, se mantenga, sostenemos que eso es casi imposible. Y tendremos que continuar con nuestro trabajo remoto, tendremos, no es cierto, que seguir incorporando nuevas estrategias en nuestro trabajo para mantener, no es cierto, a nuestros estudiantes en el desarrollo de su currículum priorizado. Quizás decir y comentar, no es cierto, aprovechando esta ocasión, a nuestras autoridades competentes, no es cierto, en el tema, que puedan ayudarnos, no es cierto, y es su deber también y su función con la conectividad para nuestros estudiantes. En el caso puntual de la Comuna Osorno, los padres de alumnos y alumnas de establecimientos educacionales públicos y privados no estarían en condiciones de enviar, si las condiciones sanitarias no cambian, a sus respectivos hijos a las escuelas y liceos de todo el territorio.